... Sí, exactamente. Ayer, justamente anoche en la reunión, antes del sorteo de los partidos finales, el presidente de la Liga nos informó que había hablado con seguridad de la provincia y que, bueno, le habían asegurado que iba a haber policía para el partido. Porque era una fecha que no estaba confirmada, porque había que resolver con las autoridades policiales por el tema de la seguridad, que mucho era un tema que no querían en principio las autoridades policiales que se juegue el 8. Exactamente, era así. Aparte, ya estaba estipulado que iba a ser el día 2 y el día 16, los dos finales, pero evidentemente se demora mucho y aparte los otros clubes que están parados que no tuvieron la suerte de llegar a la final, también creo que deben haber influido en la decisión del presidente. Así que, bueno, la verdad, para nosotros es lo mismo. Lo único, esperemos que la gente nos acompañe igual que el día domingo, el día sábado. Claro, sería el día sábado y por las razones lógicas que son los comillos, y el día 9 no se podría jugar ese día bajo ningún punto de vista. Exactamente, exactamente. Ese día no se podía, entonces ya por eso te digo, te lo repito, se había decidido el 16, pero bueno, debido a todos estos temas que te estaba diciendo antes, el presidente ha decidido que se haga el día 8, el segundo partido, y bueno, lo hemos aceptado los dos de conformidad con el delegado del porvenir, así que no tuvimos problema. Entonces recordamos día 2 la ida y día 8 la vuelta. Día 2 a las 15.30, la primer final en San Jerónimo, en la cancha del porvenir, y día 8, día sábado, la segunda final en cancha nuestra a las 15 horas.